Gracias por seguirnos en esta entrevista con el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugá Leiva. ¿Qué sigue para Héctor Pablo? ¿Cómo se visualiza dentro de unos meses en que, como decías, es obvio, hay una fecha de caducidad, vamos, para la dirección que tú tienes en este momento? ¿A qué aspira? ¿Cuáles son sus sueños? Mira, yo aspiro a cerrar muy bien el ciclo en Liconza, independientemente del momento en que tenga que dejarlo, obviamente hay una fecha límite que es el 30 de noviembre del próximo año, pero no sé qué vaya a suceder en estos meses, por supuesto, pero sí aspiro a cerrar muy bien el ciclo en Liconza. ¿Qué quiere decir cerrar bien? Entregar una muy buena auditoría, salir adelante en todos estos temas de auditorías que se vendrán en estos meses de cierre año, que son tradicionales en todas las dependencias. Tengo previsto, presentando el Consejo de Administración, el incremento de 100 municipios más con la estrategia de apeso. Ha sido una batalla que me autoricen esas estrategias, pero sin embargo lo he logrado y quiero avanzarles 100 municipios más. Tenemos que pasar de 300 a 400, es una premisa que te estoy dando a ti. 400 municipios, de los cuales 41 son de Oaxaca. ¿41 más? O sea, pasaríamos a 202 municipios oaxaqueños de 400 posibles que tendrían esa estrategia. Entonces voy a dar esa batalla de aquí a diciembre, a enero. A partir de enero, bueno, pues yo ya habré solventado lo que tengamos que hacer, preparado mis estados financieros, hay que preparar los libros blancos. En fin, la entrega normal que hay en cada cambio de administración, preparar el esquema de compras de leche nacional el próximo año y estar atento, estar atento a lo que suceda y siempre claro y consciente de que en el caso del partido, porque me supongo que por ahí va la pregunta. Así es. En el caso del partido, sabrá tomar sus decisiones en el tiempo que tome las decisiones, siempre ha sido así y siempre he sido un respetuoso de esas decisiones. Yo he puesto sobre la mesa y lo pondré siempre, el trabajo realizado, la trayectoria que hemos tenido, la institucionalidad que hemos mantenido y si eso es suficiente y vale, adelante. Y si no, pues seguiremos trabajando, Rocío. ¿Y los resultados que has tenido? Y los resultados que hemos tenido los oaxaqueños entre todos en Liconsa y eso es lo que yo creo que vale. Y si no, seguiremos trabajando para poder seguir demostrando hasta el término de nuestros días, como ser humano, de qué estamos hechos. Y eso creo que es un legado que no vamos a dejar, no nada más para los que nos ven, nos oyen a través de los medios, sino también para la familia, tus hijos, quienes tendrán que sucederte en los espacios que has tocado. Por supuesto que sí. El corazón de Héctor Pablo sigue estando en Oaxaca. No se ha ido nunca, me ha ido físicamente a trabajar en la Cámara de Diputados, en Liconsa, más de 10 años. Yo me tuve que ir en el 2010, venía un gobierno que era diferente al nuestro, obviamente en las circunstancias que había en ese momento, habíamos tenido un desgaste como gobierno, yo tengo que aceptarlo, tenía que reponerme de ese desgaste, porque al final del día el oaxaqueño tradicional había votado contra nosotros. Entonces yo tenía que salir de Oaxaca para demostrar, reinventarme, rehacerme, corregir mis propios errores, porque cometí muchos errores, corregir mis errores y empezar a aprender de ellos para poder empezar a construir la imagen del político que yo quería ser y que siempre quise ser. Y que creo que ahora ya hay un bosquejo mucho más completo de ese político que siempre he querido ser y que quiero enseñarle a la sociedad oaxaqueña de qué está hecho, de lo que ha aprendido, de lo que ha corregido, porque somos humanos y cometemos errores. Lo importante es no volverlos a cometer y no tropezar con la misma piedra. Y aquí estamos y bueno, eso ya lo definirá la opinión pública, si lo logramos o no. Héctor Pablo busca trascender. Eso desde que nací, y no quiero que suene a egolatría, hemos tratado de eso. Siempre, si jugaba a fútbol, quería ser el mejor, si iba a clases de inglés, quería ser el mejor, si hacía política, quería ser el mejor. Siempre hay que ser el mejor, desde mi óptica, en el lugar que te pongan, en el ámbito que te toque jugar, buscar ser siempre el mejor, buscar ser siempre el que destaque. Y eso es lo que he hecho o tratado de hacer por lo menos toda mi vida. Y bueno, pues ahí está ante la opinión pública lo que hemos logrado. El trabajo en equipo, ¿cómo se ha desarrollado con Héctor Pablo Alfrente? Mira, yo trabajé con dos gobernadores, los dos me permitieron hacer muchas cosas, aprender a base de golpes, y esta oportunidad que me da la vida en Liconza, me dio también el chance de poderme llevar a más de 200 oaxaqueños, muchos jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que están en cargos de dirección en este momento, que manejan en algunos casos, por ejemplo, presupuestos más grandes que un estado, o dos estados de la república, en cada dirección. Y son jóvenes de 27, 30, 35 años, oaxaqueños todos y todas, y además gerentes, gerentas en todo el país, que han demostrado que juntos hemos logrado tener una gran empresa, y además han manejado de manera transparente, eficaz, los dineros de la empresa, que hoy está convertida en una empresa que está siendo redictuable, no es una empresa que tenga un barril sin fondo y que se vaya a la basura todo lo que está invirtiendo. A los diputados y senadores les hemos explicado todos los días de qué está hecho Liconza y cómo hemos avanzado y cómo hemos ahorrado, y esto nos ha permitido tener la confianza de ellos para poder generar más presupuesto. Vamos a buscar un buen presupuesto el próximo año. Tú ahora que estás viviendo de cerca el tema de Liconza, que es una empresa que, como dices, en un momento dado iba a ser vendida, y que ahora ha logrado salir adelante y que seguramente el 2017 lo va a terminar con un superávit, ¿piensas tú que un modelo similar se puede aprovechar para Oaxaca, por ejemplo? Bueno, en el caso de Oaxaca tenemos, y lo platicaba con el gobernador, un gran potencial, yo estoy seguro que él va a lograr muchos cambios en el estado, no se pueden hacer de la noche a la mañana, hay que tener paciencia, porque como tengo entendido, encontró la entidad en términos de avances en varios programas, pues no eran los óptimos. Sin embargo, tenemos nosotros, bueno, yo viví un mes y medio ahora en el Istmo, con el tema del albergue que hicimos y la atención a los damnificados, y te das cuenta que es una gran región con un gran potencial eólico, con un gran potencial en pesca, con un gran potencial en el corredor transísmico para la creación de nuevas empresas, y vas a la costa y tienes mares y tienes ecoturismo, y vas a la cañada y tienes potencial frutícola, y vas a los valles y tienes templos del siglo XVI, y yo conozco todo el país gracias a esta responsabilidad. Y te voy a decir una cosa, Oaxaca es el estado más completo en todos los sentidos. Entonces, si nosotros logramos que todos estos beneficios que tenemos con la naturaleza, con los recursos naturales y creados, y los empatamos y los englobamos en empresas, en microempresas, Oaxaca no lo va a parar nadie, hombre. Tenemos de todo lo que no tiene nadie. Nadie, o sea, San Luis Potosí, por ejemplo, hablaba yo con el gobernador, ellos quisieran tener las playas que Oaxaca tiene, quisieran tener los recursos eólicos que Oaxaca tiene. Tenemos incluso, como ellos, minería, tenemos de todo. Entonces, si logramos, y el gobernador Murat creo que lo está diseñando muy bien, si logramos inyectarle recursos a la promoción turística, a todo lo que nos deja dinero, a la industria sin chimeneas, Oaxaca no va a tardar mucho en ser un potencial. Vi al gobernador muy enfocado en lograr las dos carreteras, me platicaba la del Istmo y en la costa, y si lo logra, quiero decirte, Rocío, si lo logra va a ser un gobernador que ya trascienda, independientemente de lo que haga o deje de hacer en su gobierno. Si logra esas dos carreteras, que eso es una gestión muy importante, no solamente con el gobierno federal, sino con la iniciativa privada. Si lo aterriza en los próximos meses, estaremos de verdad transformando a Oaxaca. Que ese es uno de los retos más grandes, yo creo, para cualquier gobernante en lo que pueda aportar. Sin embargo, Oaxaca se ha visto vulnerado a raíz de los acontecimientos de los sismos del pasado mes de septiembre y luego las lluvias y bueno. En particular, Licón se ha hecho un gran trabajo con una visión de servicio muy fuerte. ¿Por qué decide entrar de esa manera independientemente que quizá por obligación tuviera que hacerlo? No era por obligación. Nosotros tuvimos unas experiencias en el caso del 2013. Hubo dos huracanes que azotaron guerreros, si recuerdas. Y Rosario Robles era la secretaria de Desarrollo Social. Entonces nos lleva a los sectorizados y empezamos a imaginar cómo ayudar a la gente a través de esta empresa. Obviamente la leche no era un producto de primera necesidad, pero sí el agua potable. Y los únicos que podíamos envasar el agua potable con una velocidad y además transportar el agua potable a una velocidad que no tienen incluso ni las empresas que lo hacen, que las embotellan. Ahí empezamos a generar un nuevo insumo para atender a población damnificada, no solamente por sismos, sino también por huracanes. Y no solamente por ser Oaxaca. Y no solamente por ser Oaxaca. Estuvimos en Guerrero, estuvimos en Colima, también pegó un sismo importante. Estuvimos en Baja California, estuvimos en Michoacán, que fue otra etapa muy difícil allá porque ahí nos tocó la ola del crimen organizado, llegar a hacer comedores comunitarios. Fui el encargado y sigo siendo el encargado de Cedesol desde hace más de cinco años en Michoacán. Entonces ahí nos tocó hacer 450 comedores comunitarios en medio de balas, con todo lo que esto implica. Entonces esa experiencia ya es acumulada y después de cinco años ya sabemos lo que tenemos que hacer. Oaxaca fue la primera dependencia que llegó al Istmo de Tehuantepec y llegó a las horas, a las pocas horas, con más de 300 mil litros de agua potable. El agua potable se cortó de inmediato una vez que pasó el sismo y las primeras horas eran básicas, el agua potable, y no había agua potable en ninguna parte de los municipios, de los 41 municipios. Entonces fue muy importante y ahí fue donde ya aprendimos a que también servimos para dar no solamente agua potable, transporte y atención con personal a toda la gente. Claro, y con los albergues que incluso estuvo atendiendo también Liconza. Así es. Que eso es algo muy importante y logrando finalmente una interrelación con la gente de las zonas afectadas y convirtiéndose una vez más Liconza en una empresa que da resultados. Sí, sí, sí. Gracias a Dios sí nos permitió atender a mucha gente y no solamente lo hicimos nosotros, muchas dependencias del gobierno de la república. Estuvimos 10 funcionarios de nivel secretario o director general que estuvimos atendiendo albergues. Gracias a mí, gracias al presidente y la oportunidad que también te abre el gobernador Murat, pues nos tocó atender una parte de los tres municipios de los 41 afectados. Eso es importante. Vámonos a la última pausa y regresamos con la conclusión de esta entrevista. Conociendo a... Gracias a todos.